Los detalles fueron ofrecidos por el Dr. Francisco Ureña, director del Hospital San Vicente de Paúl, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, luego del azueto de la Semana Mayor y los casos atendidos en el referido Centro de Salud. El Hospital San Vicente de Paúl puede catalogar el operativo Semana Santa como exitoso, donde realmente solamente tenemos un caso de pérdida de una vida humana, fruto de un accidente ocurrido en la carretera, en la Autopista del Nordeste, un señor de 40 años que falleció por múltiples traumas en la Unidad de Cuidado Intensivo Nuestra. Después, en otras áreas o por otras situaciones, fruto del operativo, tuvimos pacientes aquí, intoxicaciones alcohólicas, tuvimos un total en lo que es viernes, sábado y domingo, de un total de 14 pacientes. Pacientes que llegaron por laceraciones, o sea, abrasiones de la piel, fruto de caída de motocicleta, tuvimos un total de unos 22 pacientes. Un paciente con herido a cortopunzante, tenemos dos casos que se presentaron el día viernes en nuestra institución. El número de pacientes ha atendido hasta la fecha, o desde este momento, desde el viernes, 147 el día viernes, 188 el día sábado, y un total de 208 pacientes viste el día domingo. Tienen algunas fracturas, pero realmente, como hecho que lamentar, solamente tenemos el caso del paciente que falleció, que es oriundo de arenoso, y que lamentablemente perdió la vida durante esta semana. Para RTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.